Hola, yo soy Lucía Y en este vídeo pues os voy a traer un vlog de un fin de semana de estrés conmigo Empecé a grabar este vídeo porque hoy es viernes, son las 12 y pico, 12 y 10 de la noche Y estaba súper estresada porque el lunes tengo hecha una biología y no he empezado Tengo que hacer también bastantes deberes, o por lo menos eso creo que a lo mejor lo hago No tanto sé, pero son deberes asignaturas y tengo que subir el domingo vida a Youtube Entonces digo, con todo lo que tienes que estudiar y con todo lo que tienes que hacer No te da tiempo para grabar un vídeo para Youtube Ahora me iba a ir a dormir y digo, pues voy a grabar un vlog, lo edito el sábado por la noche Y el domingo por la tarde lo tenéis subido Ahora vamos a la cocina porque tengo hambre y no sé qué comer Se me ponen los ojos así a lavado que ojeras Porque cuando me estés hoy lloro Para, para Y dejad de actuar como estás actuando ¿Sabéis qué voy a hacer? Pues no lo sabéis porque aún no os lo he contado Qué gracioso Voy a hacerme un tazo de leche con cereales Lo primero que necesitamos es la taza La leche Y ahora los cereales La madre que me cayó Voy a echarme poca porque no voy a beber mucho Una cuchara Los cereales Ha sonado el microondas y su señal de que Pues que ya se ha calentado la leche Hostia como guema O la leche quemada En plan La leche muy caliente Me he quemado esto Y vamos a mi cuarto Hola Qué asco también El color de piel que me saca esta mierda Voy a encender alguna luz Mejor Muchísimo mejor, ¿no? Supongo Espera Quema Me entra calor Cuando como comida que quema ¿Sabes qué pasa? Que es que no quiero ni evitar Ni hacer debes Lo que quiero hacer es morirme Pero como no me puedo morir Como que me estoy dando tanto asco Con este color tan vaca lechera Que pua Mañana por la mañana Lo primero que voy a hacer es Despertarme a las 9 Mañana o un sábado Para desayunar Hacer deporte A las 10 Ya tengo que haber hecho deporte Luego después de hacer deporte Lucharme porque estoy sucia Después de eso Terminar los deberes Y después de empezar a estudiar Biología Que tengo examen en lunes Y me entra bastante Y además hoy ya han tenido El examen en el otro turno Y entra absolutamente todo O sea, la profesora no se ha dejado Ni esto En clase no me he enterado de nada Bueno, a ver Es que no sé No lo entendía Y como no me gusta La ciencia Y menos la geología O sea, la biología Me entretiene Pero la geología Pues mi cabeza se iba a otro lado, ¿no? Ya dejo de dar el coñazo Y voy a hacer los deberes de inglés Lo más gracioso es que seguramente Después de ver En plan Esto me estoy viendo Muy repelente ¿Sabes? Me estoy dando asco Y luego al final No quiero subir el vídeo Aunque me voy a obligar a subirlo Porque es que si no No tengo otra cosa que subir Y tengo que subir vídeos Pero es que me doy mucha vergüenza ajena Cuando veo mis vídeos editándolos, ¿sabes? Cuando los termino de editar Casi nunca los veo enteros O si los veo enteros No presto atención Porque si no Me doy vergüenza Vale, al final Ni he editado Ni he hecho redes Como veis Soy súper productiva Así que son la 1 Y nada Me voy a intentar dormir Porque tengo cero sueño Y nada Mañana me despertaré las 9 Así que Hasta mañana Me quiero morir Buenos días Acabo de hacer 30 minutos de deporte Y como se monta Porque este está más marcado Antes de que me pongáis En topes de Nike Y las mallas Son de Lefty's Lo podéis ver El haul que subí En el último vídeo Son las 10 O sea, de momento No creo que me había programado Me habría gustado Hacer un poco más de deporte Pero no pasa nada Hoy no estamos como Para perder el tiempo En las 10 Menos 10 O así Entonces Voy a desayunar Que me voy a hacer Fresas con yogur Estos yoguris griegos Que llevan El chocolate Y el yogur Pues de estos Con fresas Que os voy a dar un tip Para comer más fruta Mi madre siempre lo dice Bueno, mi madre siempre lo hace Básicamente Cuando coma fruta El primer día ya Se la corta Toda en trozos Porque así Es mucho más fácil Comer Me cojo Un bol de estos Le echo El yogur Y luego Las fresas Y aquí está El yogur Cuando no tengo El yogur griego Que tiene pepitas De chocolate Lo que hago Es Pues Con el yogur Griego Normal En plan Sin nada Le pongo Pepitas de chocolate Estas que venden Al mercadona Estoy muy fida Vale Pero Tenéis que tener en cuenta Que acabo de hacer deporte Y que me tengo que duchar ahora Que me voy a poner el móvil Voy a Pues voy a desayunar Lavar los dientes Voy a duchar Son las 11 menos cuarto O sea que se supone Que para seguir El plan que tenía Tengo media hora Para secarme el pelo O sea que Y tengo que poner esta crema Que me diga dermatóloga Porque Si como ya sabéis La cuenta Si me seguís En Instagram Y tal Bueno O en este vídeo Que tengo aquí Con una mancha blanca Es que En verano Me salí por eso Porque hago una luce morena Y tengo la piel atópica Pues me sale esa mancha Pero sin más O sea que no es nada grave Me voy a desayunar el pelo Y me da una pereza de deberes Que me da una Tenía para ducharme Hasta las 11 y 4 Y son las 11 y 5 Y ya estoy delante aquí Para empezar los deberes Así que Bien Dios Es que Debe haber alguna manera Para que yo que sé Que no se me vea tan blanca Es que se me parece un fantasma El chico Parece que esto es Halloween Digo Contra discriminación Y Que los sistemas Contraditarios O no se botan O si se botan Pues lo hacen Eso ¿No? Gracias Tengo que seguir estudiando biología Que en verdad Se me está quedando rápido En plan Estoy pasándolo a limpio En plan Estoy haciendo como un resumen El chico parece que no tengo cuello Se me está como medio quedando Al escribirlo Pero aún así Me queda muchísimo Me queda casi todo Tengo sueño O sea que sabéis ¿A qué da lugar esto? A hacerme un café Pero es que son las Las 4 menos 20 No sé chico Lo veo muy pronto para un café A lo mejor me espero a las 4 Las 4 ya me pongo otra vez A darle duro Son las 5 y media pasada Y voy a merendar Estoy merendando Me he cogido esto Que es lo típico En plan de nocilla Zumo de piña del mercado En la que está Ah no del Lidl Del Lidl Que está buenísimo Voy a seguir pasando a limpio Pues me queda bastante Pero bueno Pasándolo a limpio Se me está quedando muchísimo En la cabeza Entonces Voy a intentar Vamos no Voy a intentarlo Tengo que pasarme todo a limpio hoy O ya si mañana ya Terminaré de memorizarlo Y hacer alguna cosa Que me falta por hacer Pero ahora Un descansito Para merendar Son las 8 y menos cuarto Y como ya más o menos He hecho Bastantes Cuando me falta Pues la parte que me he hecho De memorizarme Era un poco mejor Voy a salir Que mal me quedo El cuello alto Voy a salir Media hora Así un rato Me he puesto La sudadera Esto sí Esta Cuello alto blanco Que es de algo bonito Del año pasado Con tres pitidos blancos normales Y las dos de cuatro Sin más usar para salir Va a salir Un rato Vamos no Mucho rato Así que me voy Ya llegando Me he tomado Unos picos Con Como con unas barritas De chorizo Que están De almercadona Y ahora lo que voy a hacer Que son las Son las 10 menos 10 Esto al pasar a limpio Se me ha quedado Bastante en la cabeza Porque son cosas Porque son cosas de entender Tengo que editar Todo el vídeo Para subirlo mañana Hacer la miniatura Aunque la miniatura Se hace rápido Y lo subo mañana A las 8 y media Estoy cansada A lo mejor me tomo un café En caso de que el café Casi no me afecta Porque me lo tomo Escafina O sea Ya ves tú La lógica que tiene eso Pero bueno Bueno Hoy es domingo Unas horas antes de subir el vídeo Y nada Quería despedir el vídeo Actualizaros un poco Mi vida Y cómo voy Con biología y tal Ya más o menos ha acabado O sea Me he pasado todo lo que me faltaba Limpio Y me lo he estudiado Porque he madrugado Me he despertado O a las 9 o menos cuarto O así Y ya me he puesto a estudiar Y simplemente me falta Memorizar Porque es que antes No se me quedaba esto Y esto Y ya por repasar Esta tarde Dos o tres veces Y ya habrá acabado Entonces ahora Estaba editando el vídeo de Youtube Que estoy haciendo ahora mismo Para publicarlo luego A las 8 y media Así que nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que os haya entretenido Sobre todo Si queréis más vlogs O vídeos Decidme en comentarios Que os ha parecido Si preferís que no haga más vlogs O que sí Porque os ha gustado Darle un like Suscribiros a mi canal Para ver mis próximos vídeos Y seguirme en mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que es en la que más activa estoy Me llamo igual que en el canal Y el resto Las tendréis al final del vídeo Hasta el próximo Adiós